Este es Silo de Silio y Fundación Maduro para el mundo entero, con esta hermosa luna, este 28 de febrero, 18 día miércoles, y estamos en el informe ambiental para la comuna 20 de nuestro profesor, Héctor Fabio Ospina Hurtado. Bueno, no hay novedad, fuertes vientos, como ustedes pueden observar en sus pantallas, está tranquila a lo largo en cuanto a la parte física. Allá en Chile, los cointos que vienen allá, los otros caleños, es algo muy especial para los perros. Este es Silo de Silio y Fundación Nueva Luz, pero en el informe ambiental de la comuna 20 de Ospina, así se ve una tapicera en la comuna 20. No hay deslizamientos, no hay ningún problema, no hay problemas de tuberías de acueducto dañada, ni de acantarillador reportados. En la parte física todo va normalmente, igual que el cable, también funcionando perfectamente como ustedes lo pueden observar acá en sus pantallas. Este Silo de Silio y Fundación Nueva Luz, pero en este entero, el informe del gestor ambiental Héctor Fabio Ospina. Y terminamos la luna, que ilumina nuestro pesadero natural, sí. La luna y la estrella, tenemos que ir a la estrella ya, y ahí nos vamos ya, pues, un saludo para todos los silueños, un saludo para todos los silueños que estamos hoy en la ciudad de Cana.